Y miren nomás, ¿qué les decía yo? Que si no aplaudían no les iba a tocar pa' ser. A ver, el aplauso para los festejados. ¡Listo! Bueno, lo menos que nosotros sí aplaudimos, sí nos va a tocar, compadre. Así que vamos a saludarlos, vamos a bailar con esto que dicen más o menos de esta manera. Y la raza, la raza de San Lorenzo. Vamos a bailar y sí, así, compadre. Vamos a bailar y sí, así, compadre. ¡Listo! 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 ¡Gracias!